Tengo yo esta fiesta, pero sin ti, fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin fiesta. Dios mío, Aitana y Ana Guerra. Fiesta, 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 fiesta. Aitana y Ana, por Dios, las dos, pues yo os quiero mucho. Esto de los micros de la radio mola mogollón, ¿no? Es otro rollo, es ya así como de, ¿no? Son más grandes, son más de reportero. Os he visto, no sé si en una foto, no recuerdo cuál de las dos, diciendo que con este micro así tan grande, ¿no? Como que, ¿quién eras tú? Yo, yo. Que te sentías así un poco... Creo que a mí me gusta sentirme reportera, pero luego se me da fatal. Pues te voy a hacer el micro y vas a ser tú la reportera. Ana, ¿cuál es tu comida preferida? ¿En serio esa es tu pregunta? Hombre, eso es súper importante, ¿eh? En radio bien sentada, sin tele. Perfecto. Vale, vale. Claro, si me preguntaras por una fruta sería de aguacate. Esa es mi pregunta preferida. La verdad. Si quieres preguntarme tú algo... Cambio de reportera. Cambio de reportera. Aitana, seguro que esto no te lo han preguntado nunca. ¿Qué tal llevas el éxito de lo malo? Es una broma. Me quitan el puesto, que me quedo yo sin nada. ¿Ahora qué hago? Cantar, ¿no? No quiero nada malo, malo. ¡Oh, qué bien canto, eh! ¡Qué maravilla! Oye, entonces entiendo que no hay que preguntaros por el éxito de malo. No, es una broma interna, pero es que nos hace mucha gracia, nos hace mucha gracia, porque es una pregunta muy común y entonces nos hace mucha gracia. Pero lo hacemos con todo el amor del mundo, ¿eh? Pero porque también nunca sabemos qué decir, no sabemos si hay algún éxito. No esa respuesta es horrible, siempre esta pregunta, por eso la broma. ¿Qué ha pasado con lo del bañador? Ah, pues nada, básicamente que colgué una foto de mi bikini y pues a algunas madres y personas les molestó porque quizás decían que estaban promoviendo ciertas enfermedades que... Ana, que... Con lo buena que sea. Bueno, todo el mundo está bueno si es sano, entonces por eso es lo que dice Ana, me refiero... No sé, fue el momento de que vale, lo borro y luego pues la volví a colgar porque todo el mundo tiene un cuerpo bonito si está sano y no hay que jugar con esas enfermedades así, porque sí. Voy a decir una cosa, vosotras que además arrastráis esa avalancha de gente joven tras vosotros, has dado un mensaje precioso, la gente tiene que estar toda contenta con su cuerpo, sea gordo, sea flaco, haga lo que sea mientras lo haga con responsabilidad, ¿es así o no? Sí, 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 completamente, sí, sí. Que ya no me queda decir más nada, solo que despidamos, que ha sido una fiesta, que me alegro mucho de veros y que tengáis mucho éxito. Muchas gracias, gracias, a ver si nos vemos pronto. Qué bellezones.